Hola, incansables buscadores de placer. Bienvenidos a una nueva invasión de los monstruos. Empezamos. Y es que, como lo prometido es deuda, hoy venimos a hablar de la película Lecturas Diabólicas. Y seguimos en la misma tónica, películas que en esta sección, en esta invasión de los monstruos, tengo que tener en formato físico para poder hablar de ellas. Lecturas Diabólicas es una película de 1989, dirigida por el cineasta no canadiense, porque es húngaro de nacimiento, pero canadiense de carrera, Tibor Takax, de 1989. Originalmente se tituló I, Madman, o sea, yo el loco. Y venía protagonizada por dos actores que durante la década venían haciendo una carrera bastante interesante. Clayton Runner y Jenny Wright. Esta película llamó bastante la atención, primero por su espectacular póster de promoción, y luego... Bueno, vamos a ir por partes, poquito a poco. Lecturas Diabólicas viene a ser una especie de slasher sobrenatural. que, al menos muchas veces se califica como slasher, aunque no es exactamente un slasher, que nos cuenta cómo una aspirante actriz, Virginia, trabaja en una librería de libros usados en Los Ángeles. Toda la película tiene un aspecto muy de pulp, muy de revista barata, muy de cómic barato de los años 50, ¿no? La película está puesta en escena y se aprovecha mucho de ello. De hecho, todo va que cae en sus manos un libro que se llama I, Madman, ¿no? Yo el loco, el loco, en el que hay un asesino, un ser deforme, que es un tal doctor Alan Kessler, que es, de hecho, es la criatura o el ser que vemos en el póster, ¿no? Y dijéramos que es como que poco a poco lo que ella va leyendo se va convirtiendo en realidad. Es una historia bastante sacada del tema pulp, ¿no? Muy en consonancia con lo que se hacía en esa época y lo que empezaba a estar. Imaginad que es una película de 1989. Si ahora está de moda en 2024 el terror de finales de los 80 y 90, pues en los finales de los 80 estaba muy de moda todo el terror de finales de los 50 y primeros. 60. La película era una de las cosas, o sea, cuando llegó, una de las cosas que más llamó la atención y que a todo el mundo más le llamó la atención, a pesar de que no fue un gran éxito de taquilla, fue ese aspecto que tenía de película clásica de monstruos, ¿no? De asesino, ¿no? Porque nuestro villano principal tiene un aspecto muy clásico, ¿no? Mezclado con ese aire de Philip Noir. De hecho, el protagonista masculino, Clayton Ronner, es un policía duro de la época. Y la protagonista femenina, nuestra protagonista, Jenny Wright, que interpreta a Virginia, tiene un aire a chica, pin-up, espectacular. Y es que ahí es donde quiero detenerme un momento a hablar de la actriz Jenny Wright. Jenny Wright nació en Nueva York en 1962 y durante los 80 tuvo una carrera bastante curiosa. Luego, es verdad que por algún motivo se fue diluyendo, pero la podemos encontrar en la película de Pink Floyd, The Wall. Estuvo en el clásico de Joel Sumacher, San Telmo, Punto de Encuentro, donde había un montón de actores de la época, ¿no? Como Emilio Steves, Rob Love, Andrew McCarthy, Jude Nelson, Alice Edey, Demi Moore, Andy McDowell. No, pues Jenny Wright estaba en esa película. Fue una de las protagonistas del clásico Near Dark, de Catherine B. Bigelow, aquella película con Adrian Pasdard, Bill Paxton y Lance Henryksen, ¿no? Y Janet Goldstein, aquella de los vampiros, ¿no? El debut en la dirección de Catherine Bigelow. Y luego, a partir de ahí, es como que su carrera, sobre todo a partir de los 90, se diluyó hasta que se retiró en 1998. En los 90 ya apareció en cosas como... Hizo un papel muy pequeño en Intrépidos Forajidos, la secuela de Arma Joven. Apareció en El cortador de césped, aquella que era una especie de adaptación de un relato de Stephen King con Pierce Brosnan y Jeff Fahey. Luego, mirando en Internet, he visto que hizo un par de cosas más, pero en 1992 es donde le pierdo la pista a Jenny Wright. O sea, apenas tuvo 10 años de carrera, una actriz con una belleza bastante increíble. Y aquí, en esta película del 89, yo creo que es donde más espectacular estuvo. Tuvo, no sé, era una actriz con una belleza, con una cara espectacular, sobre todo, para lo que se le pide en esta película, que tiene esa estética tan marcada, ¿no? Y ella, esa estética tan de pin-up de esa época, ¿no? Aunque la película ocurre en los años 80, pero sí que estéticamente intenta muchas veces recrear estas imágenes, ¿no? Del terror y de los cómics y de las revistas pulp de finales de los 50 y primeros 60, ¿no? Recordad, incansables buscadores de placer, que sigue en marcha el sorteo de los últimos días del terror de videoclub. Este libro, escrito por Alberto Pelaez e Igna Vacas, ¿no? Un libro bastante chulo sobre eso, un montón de películas, de películas, pues las últimas que llegaron al videoclub. Entonces, es un estudio bastante chulo, ¿no? Y con bastantes películas comentadas. Haremos el sorteo, yo me imagino, a finales de mayo, cuando vaya a terminar la temporada en Fang o Fang. Así que nada, como sabéis, dejaré un comentario fijado abajo, que queréis participar, os apuntáis. Desde cualquier sitio, solamente aunque os apuntéis, entonces yo cuando vaya a hacer el sorteo, buscaré todos los nombres en todos los vídeos que me pongan yo quiero participar. Busco todos los nombres, los sorteamos, y al ganador le envío el librito a su casa. Así que eso, apuntaos que no está mal en este sorteito especial, 400 suscriptores, que por cierto, ya estamos en 450, así que gracias. Luego el protagonista masculino, también fue una vieja Gloria Teenager, ¿no? Clayton Runner, este actor es más mayor, este actor nació en 1957, ahora ya tiene 66 años. Clayton Runner, seguramente donde más le recordaréis es en aquella de una de las chicas, ¿no? Just One of the Girls, una chica como nosotros era, que era de una chica que se tenía que hacer pasar por un chico en la universidad. Fue una película bastante exitosa esta de esta película, ¿no? Y él era el protagonista masculino, la actriz principal era Joyce Heiser, que también estaba retirada. Pues Clayton Runner seguramente le recordaréis mucho de esta película, pero también apareció en películas como Bad 21, ha tenido una carrera en aquella de Relic, con Penelope Ann Millen y Tom Sizemore, con aquella que dirigió Peter Hyams en el 97. Este hombre ha tenido, no en primera línea, pero ha tenido más carrera. De hecho, su carrera llega prácticamente hasta, bueno, de hecho, llega hasta hoy en día. O sea, ha seguido más o menos trabajando de manera regular. Pero es verdad que también estuvo en este slasher, o bueno, comedia negra, en April Fool's Day, ¿no? En la del 86. Pero nunca está en primera línea, pero sí que el rostro de Clayton Runner seguramente sobre todo si tenéis una gafi y vivisteis en el videocluble, la recordáis bastante. Y el villano de la función está interpretado por un señor que se llama Randall William Cook, que en realidad es más un artista de efectos especiales. Ha trabajado, por ejemplo, en la trilogía del Señor de los Anillos o King Kong con Peter Jackson. Ha estado en Cazafantasmas. Y también estuvo cuidado en La Puerta. ¿Y por qué me voy a detener en la película La Puerta? Tibor Takacs, este director húngaro de nacimiento, nació en Budapest, pero que ha tenido su carrera mayormente o su educación cinematográfica en Canadá. No fue su debut, pero sí fue su primera película importante. En 1987, la película anterior a lecturas diabólicas, fue La Puerta. La Puerta era aquella película con un Stiefendorf niño en el que dos hermanos se quedan un fin de semana en casa con unos vecinos, o sea, con un vecino, y en el patio de atrás abren un agujero que da directamente al infierno. Esta The Gate, La Puerta, pues pertenece a ese género de aventuras casi terroríficas o terroríficas que se puso tan de moda en los 80. Y quizá era una película de muy bajo presupuesto, está La Puerta, costó 6 millones, pero fue bastante exitosa, sobre todo en los videoclubs. Con lo cual, esta La Puerta, que tuvo bastante éxito y que gustó bastante, hizo que puso en el mapa la carrera de este Tibor Takax. Entonces su siguiente película fue Lecturas diabólicas. O sea que el tío, a pesar de que tenía dos películas antes, una tal Metal Messiah y otra llamada de Tumor Roman, que yo no las conozco y no las he visto, pues de golpe en los 80 se convierte en otro gurú del terror. Es que llamaba la atención lo que hacía. Luego, curiosamente, la carrera de Tibor Takax no ha sido gran cosa. Dirigió en los 90, hizo cosas interesantes, porque dirigió un montón de episodios de Más allá del límite, esta serie canadiense, que era un remake de una serie anterior, que era una serie de los 60, pues la versión moderna de los 90, hizo bastantes capítulos, una serie muy chula, con cada capítulo una historia de ciencia ficción independiente, que molaba bastante. De hecho, en esta serie yo diría que es donde está el debut de Ryan Reynolds como actor, en un par de capítulos, en un episodio doble bastante chulo. Bueno, pues Tibor Takax tuvo ahí bastante carrera, y luego también dirigiendo episodios, de hecho el piloto es suyo de Sabrina, la de Cosas de Bruja, la serie Cosas de Bruja, la serie esta de Melissa Johan Hart, que fue tan tan popular. También dirigió episodios de aquella serie de Jim Rodenberry, llamada Tierra 2, creo que era. Que, bueno, fue una serie que tampoco... Vieron en una época muy complicada de la ciencia ficción y en televisión, donde todo era... Y luego no ha tenido una gran carrera. Luego, en 2013 dirigí una película que a mí me hizo gracia, que se llamaba Spiders 3D. Que, como anécdota, esta Spiders 3D de 2013, yo la vi exactamente el día que dejé de fumar. Fue la primera película que yo veo. Yo dejé de fumar en febrero de 2013. La película se estrenó en febrero de 2013, y yo la vi, es la primera película que veo ya como no fumador. Esta Spiders 3D de Tibor Takax. Pero es verdad que luego no ha tenido esa carrera... Esa carrera que prometía, ¿no? Con estas primeras películas, con esta puerta y estas lecturas diabólicas. Porque después, en 1990, haría una puerta a dos que fue un desastre. Y a partir de ahí su carrera, pues ya... En películas muy pequeñas, telefilms, episodios de televisión, donde eso, pues a mí la serie más allá del límite me gusta. Pero es verdad que quizá la carrera de Tibor Takax no ha estado a la altura de lo que se podría esperar de un tipo que, dijéramos, llama la atención con una película como La Puerta o sobre todo con estas lecturas diabólicas. Estas lecturas diabólicas que tienen su estreno a principios de 1989. Y es que Lecturas diabólicas tiene un estreno regional muy pequeño. Primero en ciudades de Estados Unidos como Sacramento. Un 31 de marzo de 1989. Y luego va por una serie de ciudades de Estados Unidos. Pensad que era una película muy pequeña distribuida por una distribuidora, una productora independiente que ya no existe, que se llamaba Transworld Entertainment. Yo creo que por aquí ya hemos hablado de la Transworld Entertainment. Me suena que hace poco hemos hablado de esta Transworld Entertainment. En los 80 distribuyó, sobre todo a finales de los 80, bastantes películas de terror curiosas. Pero bueno, no dejaba de ser una distribuidora muy chiquita. El tema es que la película llega en enero de 1990 a Europa. Llega a Francia al festival, al extinto festival internacional de cine fantástico de Aborías. Ahí llega y ahí es donde la película llama la atención. De hecho, la película gana el gran premio del público en este festival. Porque es una película que... Y aquí, llegando en enero del 90 a Europa, consigue que llegara a todas partes. De hecho, la película logra una gran distribución. Pensad que es la época del videoclub. Con lo cual, tampoco pensemos que la película se vencina o que arrasan cines porque es mentira. Es una película que llama mucho la atención. Además, por ejemplo, aquí en España, ya no solo los videoclubs, sino que en 1990 han empezado las teles privadas, incluso Canal Plus, como tele de pago. Así que de golpe hay un mercado enorme para traer un montón de películas. Y lecturas diabólicas, pues... Se ve beneficiada por ello. La crítica generalmente alaba su estilo pulp. Más o menos, donde se va viendo, todo el mundo habla muy bien, y además llama mucho la atención, que todo el mundo habla muy bien de su aspecto visual y su estilo pulp. Es que eso en la película mola muchísimo. De hecho, es curioso porque un crítico que la pone muy bien es Roger Ebert. Roger Ebert, que yo siempre digo que el hombre en su Chicago Sun Time, no, sí, Chicago Tribune, era donde escribía. Muchas veces, muchas películas como muy clásicas del género las pone a parir. Pues está curiosamente... Roger Ebert habla muy bien de ella. Dice que es una película que tiene un montón de sorpresas, que mola porque tiene sangre, que... Sin embargo, Los Ángeles Times dice que es una película estúpida y sin sentido. O sea, dijéramos, el cine de terror, y sobre todo a finales de los 80 y los 90, estaba súper polarizada la crítica. Viene como una crisis, que de hecho, los inicios de los 90 para el terror fueron desastrosos, hasta... Y además pasa... Sobre todo el terror de serie B. Tiene un momento muy malo, porque además todo se cuestiona, porque además la MPAA, la que pone las clasificaciones a las películas, le da mucha caña al terror. En ese momento esa MPAA, ahora es MPAA sin la doble A. La dirigía un tipo que ya ha fallecido, que se llamaba Jack Valenti, que era un ultraconservador, que tenía mucha manía al cine de terror. Y entonces el terror para estrenarse en Estados Unidos tenía muchos problemas, entonces llegaban muy recortadas, y muchas películas llegaban con muchos problemas de narración. Y eso se notaba. Cuando... O sea, se notó en la creatividad de las películas de terror de serie B, ¿no? Que para poder estrenarlas, pues tenían que venir súper mutiladas, ¿no? Entonces tenemos engendros como Viernes 13-7, de John Carboeckler, ¿no? Que es una película recortadísima. Bueno, pues... Películas como esta, Lecturas Diabólicas, de golpe tiene críticas que la alaban y que hablan muy bien de ella. Y críticas que dicen que es una estupidez. Bueno, pues era habitual. Si ahí me preguntáis, yo creo que fue una película bastante interesante, si no, no le estaría dedicando una invasión de los monstruos. Ya existían los premios, los Saturn Awards. Ya sabéis que los Saturn Awards vienen a ser como una especie de Oscars a películas de terror y ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues fue nominada a la mejor actriz en estos Saturn Awards. Fue nominada a la mejor actriz. Jenny Wright no lo ganó. Pero bueno, fue nominada. Con lo cual... Ah, mira, otra crítica que hablo muy bien de ella fue New York Daily News, que dijo de ella que tenía una premisa muy interesante, muy parecida a la de Pesadilla en Hermes Street, ¿no? En realidad no se parecen... Bueno, no se parecen demasiado. Pueden tener algún punto en común. Es verdad que en esos años, ¿no? Porque la película... Hay Mad Men, Lecturas Diabólicas, se rueda a finales del 87. Aunque se estrena en el 89 e incluso en Europa en el 90, la película se... El rodaje ocurre en Los Ángeles a finales del 87. En esos momentos, el Sláser Sobrenatural lo está petando gracias... En 1987 se estrena Pesadilla en Hermes Street 3, que es una de las... La segunda entrega más exitosa de toda Pesadilla en Hermes Street, ¿no? Punto con la 4. O sea, son las... Y vienen en esa época. Entonces el Sláser Sobrenatural, y ya os he comentado, mucha gente califica lecturas diabólicas como un tipo de Sláser Sobrenatural, es lo que peta. Y es lo que pita en ese momento en el terror, ¿no? Y esta película es verdad que... Tiene mucho de nuestra protagonista leyendo y de golpe nos metemos. Ella, de hecho, cuando lee el libro, ella se ve a sí misma como la protagonista de ese libro. Entonces... vamos a ver a Jenny Wright interpretando a la lectora, ¿no? Y a la vez interpretando a los personajes que ella va leyendo, ¿no? Y luego, pues, este asesino irá tomando forma de alguna manera en el mundo real, ¿no? De alguna manera, porque... y además haciendo las cosas que ella va a ir descubriendo en el libro, ¿no? Con lo cual, pues, sí tiene cierto parecido en la premisa a pesadilla en el Mestrid. Ya para ir acabando y últimos datos de lecturas diabólicas. La película tiene un presupuesto de 3 millones de dólares, nada más. Para una película de finales de los 80 y de terror no está... no está mal. En principio aparece en... en VHS estrenada por Media Home Entertainment. Aunque aquí en España la trae Columbia Pictures. Aquí en España la... la trae la... la Columbia en VHS. Y yo creo que a cines también. Bien, en 2003 ya en plena moda del DVD aparece una versión en DVD estrenada por Metro Golden Major Home Entertainment con a 4 tercios. Y años más tarde en 2015 Screen Factory ya estrena un Blu-ray maravilloso. Un Blu-ray que por cierto ahora mismo no... Este Blu-ray de Screen Factory lo podéis encontrar de segunda mano pero vale una pasta. Yo de hecho lo que tengo y no me quedaba más. Tengo esta edición de la película que podríamos decir que es una edición de estas piratonas. De estas que... Es en DVD no sé, no encontré el Blu-ray. Es multizona porque no es... no está licenciada realmente. Yo creo que esto debe ser un Resen o alguna guarrería de esas. Pero bueno, al menos está sacada de ese Blu-ray que sacó Screen Factory con lo cual aunque sea de DVD y aunque sea una edición pirata pues no se ve mal. Y es de estas películas porque yo siempre he andado detrás del el DVD desprensado no es copiado con lo cual eso también... Es de estas películas que yo siempre he buscado tener el VHS pero por unas cosas y otras por falta de espacio por en realidad no pararme a buscarlo no lo he acabado teniendo. Entonces era de estas películas que prefería tener una edición pirata podríamos decir o no licenciada de estas que abundan por internet antes que no tener nada. Y sobre todo sabiendo que la edición en Blu-ray de Screen Factory pues cuando salió en 2011 he dicho o en 2015 cuando salió en 2015 yo no tenía Blu-ray multizona y yo creo que ni existían. Entonces pues no la iba a comprar y yo juraría que Arrow Video que a mí es una distribuidora que me encanta inglesa no ha sacado lecturas diabólicas al menos yo no me he enterado y probablemente si la ha sacado esté igualmente ahora mismo y totalmente descatalogada. Entonces eso la encontré muy barata la encontré en DVD yo creo que es de estas que te cuestan 8 o 9 euros y es la típica que acabo prefiriendo tener una copia y al menos puede parecer una tontería pero que me respetasen el póster de la película que siempre me ha encantado con con el el asesino con la chica leyendo la revista Pulp todo lo que todo lo que llamaba la atención de la película que me lo hayan respetado en el en esta edición de DVD dijéramos piratona o no de licenciada pues fue suficiente como para que finalmente prefiriese tener esto antes de no tener nada de una película que que me gusta bastante pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer como os digo siempre suscribíos a este canal regaladme un like que sube mi ego muchísimo activar campanita seguidme en redes sociales comentad lo que os dé la gana y muy 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 prontito mucho más así que estad atentos adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.